y bueno soy johnny bienvenidos a un vídeo más de 8 bits r y a un episodio más de poco manco hoy sí lo están viendo bien no no me lo inventan no sé cómo hay dos incursiones que van a suceder aquí en menos de 20 en 30 minutos entre las dos este es el gimnasio que estamos presenciando aquí bastante fuerte citó no lo vamos a negar pero bueno mi misión va a ser bajar este gimnasio y jugar a las dos incursiones ustedes sólo van a ver tal vez una pelea tal vez no lo creo de las incursiones perdón de las de las de las gimnasios de para bajar este gimnasio no voy a bajar ambos gimnasios lo voy a bajar uno los dos porque sólo bajar este gimnasio lo fuerte que es va a tomar la media hora entera así que no voy a tener mucha chance así que vamos a jugar una batalla contra estos y luego las dos incursiones las dos así que sépan lo como vieron este creo que la la que acabamos de ver porque ni me fijé demasiado la verdad se puse este fueron es de nivel 2 y esta que está aquí al fondo de nivel 1 así que estamos a dos incursiones de nivel bajo así que puedo jugar las yo por mi cuenta perfectamente una nivel 1 y una nivel 2 vamos a agarrar primero las cosas de la iglesia si estamos estoy en la iglesia es domingo y viene la iglesia bueno estoy grabando este domingo ya no sé cuándo lo esté viendo ustedes pero pero hola soy yo ni estoy en la iglesia aparentemente a pesar de lo que nunca esperaba escuchar también estoy seguro nada vamos a elegir acción equipito que encontrar este uno a cada uno y yo creo que con eso vamos a poder acabar bastante bien con ellos no no es tan difícil el gimnasio que estaba puesto aquí la verdad es que es bastante sencillo votar los solos de hecho actualmente votar uno solo un gimnasio es una cosa bastante bastante más sencilla que hacer que antes realmente uno puede volar su gimnasio a full como éste este solo no lo digo no lo digo este como poca cosa digamos la verdad es que es posible claro no tiene que tener cierto pokemon buenos digamos porque hay gente que diría tienes que tener cierto nivel a ver el nivel que no tenga como entrenador da un vale un pepino si uno no tiene buenos pokemon ya así que nos puesta nivel 40 pero que si no tiene nadie bueno pues no tiene nadie bueno este así que yo creo que si tengo suficientes cosas bastante decentes como para enfrentarme este gimnasio y que me sobra así que no viene mal 1703 de que hace raiden le bajó bastante de un solo golpe le bajamos 700 de un solo golpe así que ya 1700 es cualquier cosa se raiden error no 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 errores nada errores nada de errores cambiamos estos errores a mí no me convencen más con jolton a full recuerden la debilidad de tipos ahora es mucho más este presente en el juego que antes ahora así que tener variedad entre sus pokemon entre sus equipos y sus fichas posibles es importantísimo porque cuando se enfrenten a cosas como un jefe de incursión como un tyraniter con el día que tengan a pokemon de lucha dígase macho y cosas así o tipo bueno en general ustedes ya saben este es una buena idea de tener este tipo de variedad no sólo por por tener porque si no también por poder enfrentarse a más cosas más fuertes en general bolo que le pegó ese trono se lo quería guardar porque como lo tenía y guardadito decidí dije vamos a vamos a dejarlo y dios mío lo que le pegó le va va es que es un montón claro este son las yo creo que ya le habían bajado antes o es para ese chiquitín ahí está full ese chiquitín es súper pequeñito es snorlax que viene un tyranitar primer tyranitar que vamos a pelear en el canal ojo creo que nunca estoy casi 100% seguro que no hemos visto pelear a ninguno la razón es por la porque yo no quería ver a ninguno en que no se me registrarán el poquetex pero hace ya un tiempo me sucedió vean vean lo que le bajó macho a tyranitar brutal pero ya hace un tiempo me sucedió que el por error entró en gimnasio antes del cambio gimnasio todo hace un buen tiempo sucedió y terminé teniéndolo registrado así que ya ya que ya ya no hay de otra ya no hay salida ahí dijo cero pero igual sí que se le bajó porque tenía 2400 y terminó en 1600 y que se lo a 800 más o menos más o menos dragonite ok tengo cargado con macho que qué le pasó a eso se trabó no cuando a fuck se te se trabó el brillo raro me importa eso es lo menos mientras se cargue y funcione lo importante cuánto le va no le baja mucho la verdad este macho voy a seguir aprovechando por el hecho que ya es ya tenemos ya usamos casi que toda su subida así que vamos a terminar de de eso son los superman ya usamos toda su vida pero ya ya aprovechamos casi todo lo que lo que nos podía dar así que por qué no terminar de aprovechar pero bueno 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 qué es esto que no aparece mi kingdra este kingdra se ha hecho un mvp desde que lo evolucioné y desde el cambio de gimnasio claramente pero brutal se ha hecho buenísimo es buenísimo ese kingdra le quiero seguir subiendo quiero que esté todavía más arriba es buenísimo maldito kingdra más bueno ok nos queda creo que sólo queda este no queda sólo exeguidor y ya terminó aquí la costa de este gimnasio 2197 ok es fuerte sin es bastante fuerte sin más porque es un exeguidor vamos a ver cuánto me pega me pega me está pegando buenos golpes vean que sólo de a cada golpe me pega bastante sólo un golpe eso sí yo le estoy pegando bastante por el hecho de la velocidad que tengo yo pero pero ojo creo que aquí cae bueno ahí cayó muy bien bueno así que nada nos vamos a esperar unos 20 minutos y nos vemos de vuelta con las incursiones viene ahora sí dejé este aquí bueno vieron ahí que ya derroté a este gimnasio ya es mío recuerden que por tener el bonus de que uno es propietario a ver no uno en el sentido de que esté uno exactamente literal literalmente uno pero si el hecho ay dios mío me va a perder adiós para el lado quién es o ok lo que les decía recuerden que por ser 11 mil 245 a pesar de que sólo es de nivel 2 ok volvimos perdón que tuve que volver a empezar a grabar este programa vamos allá incursión bueno paso de incursión bloom es el naranja quiere decir que se le pase el pase gratis este regular muy bien vamos vamos a ver vamos a ver este vamos a poner bueno recordemos al ser veneno pues vamos a irnos directo por cosas de psíquicas este de tierra que son las que nos van a terminar ayudando vamos a ver qué tal sale de este equipo la verdad es que no sé no sé qué tan buenillo nos vaya a salir porque nunca 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 he tenido que pelear contra alguien veneno muy fuerte así que no he puesto nunca prueba esto pero en fin vamos a poner tal vez este otro raíz aunque esté ahí listo es tiempo ya se acabó el contador de vuelta a los dos minutos se acabaron vamos contra wizzy en primer wizzy en al que nos enfrentamos como como jefe de incursión vamos a ver qué tanto le estamos pagando con espion creo que espion entre todos 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 es el que más adiós el que más chance tiene de de hacer un buen esfuerzo la verdad la verdad remunición le pegó un buen golpe vean algo importante de ver de esto es que uff 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 no me logré quitar a tiempo algo importante de ver de esto dios mío wizzy déjeme hablar es que el a pesar de que el van el tiempo que ha pasado que es un poquito menos de una cuarta parte del tiempo y ya estamos por terminarle la mitad de la vida así que estamos teniendo un buen ratio de diferencia digamos en una cuarta parte del tiempo y la mitad de la vida ahí justamente cuarta parte mitad de la vida es perfecto porque estamos yendo aquí en teoría en la próxima cuarta parte del tiempo deberíamos de vencerlo aunque claro eso era con espion ahora con los demás va a bajar un poco el ritmo pero todos tenemos un buen margen de de gastar ahí un poquillo de tiempo por si acaso lo necesitáramos uff este ataque especial no es muy bueno este es el raí ah claro es que este raí donde es bueno por su cp pero pues sus ataques depende contra quién estemos usándolos así que mejor vamos a irnos con alakazam bolo que le pegó alakazam dios mío que remunición también boom le un buen pedazo le quitó estamos a punto de lo de hacer justo lo que les dije quedar mitad y el mitad de tiempo y que se y vencerlo tal vez nos vayamos a pasar un poco más dependiendo de quién utilicemos ahí está mitad del tiempo si no ya ya pasamos mitad del tiempo vengo en paz caramba también es que estamos es que estos de tierra si bien que pueden tener ataques de tierra son lentos uh golem 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 lo que le pega con un ataque normal vean buah buah aquí quedó vamos golem golem bien muy bien tercera incursión que participamos segunda incursión que ganamos has ganado y supondré que la otra vamos a ganar de fijo dos vallas frambú un caramelo raro ocho revivir y tres mil de experiencia como siempre y es aquí lo que les decía vieron que contribución de equipo no contribución de equipo no perdón este no sé es la que aparece arriba que apoderamiento del equipo como sea que se llame este tiene tiene un nombre que es lo que básicamente es que si el gimnasio es del mismo equipo que ustedes ustedes van a recibir un par de premier ball más lo es lo de contribución del equipo es que tanto daño le hicieron al pokemon los de los diferentes equipos claramente aquí sólo estaba jugando lo yo así que no había este no hay contribución de otro equipo en este caso pero pero el que más contribuye se lleva tres el segundo se lleva dos y el que menos contribuye se lleva una extra así que siempre hay mínimo una extra que le dan a uno por eso de contribución de equipo a pesar de que su equipo casi no contribuye ustedes en sí no casi no contribuyen wisin wisin te estás poniendo un poco necio wisin no hay tantas porque igual wisin vamos uy tiro genial creo que aquí va a quedar sí sí creo que aquí va a quedar tiro genial tenía vaya frambu normal yo no me he gastado las doradas ni me las voy a gastar hasta que no necesite en algo muy fuerte es que me voy a gastar si es que la uso eso wisin atrapado ahí está así que bueno vamos a correr vamos a ver este rápidamente la valoración y corremos hacia el siguiente no hay más atención así no no es la gran cosa así que bueno vamos a la siguiente y nada de esperar nada ni de formar equipos ni de bueno formar equipos y a ver que no 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 es de gratis las cosas vamos a ir contra croconau que es el otro que nos salió como jefe de incursión este yo creo que lo vamos a ganar mucho más fácil porque un equipo eléctrico sí sé que tengo así que bueno ahí va mi pase de incursión si se preguntan por qué usted este es porque la vez pasada el día anterior usamos los dos pases que tenía así que no tenía un pase de ayer porque los dos vídeos que estuvieron ahorita bueno que vieron incursiones han sido un día tras otro así que no tenía un pase que me haya quedado el día anterior ni nada así para que para que lo sepan digo para que no estén con esa cosa de oye pero porque ahora te gastas el pase verde es por esa es la razón igual no me preocupa no pasa nada si gastamos el pase premium que para algo está que es para usarlo carajo para usarlo cuestan 100 monedas por cierto el pase premium que tengo que curar gente porque ahora que estaba jugando contra el otro gimnasio que del que me apodré me quedé con menos fichas ok últimos 10 segundos ya pueden bueno ahí está el equipo a full 3 joltians un big triple el meganium y vinazor creo que es muy buen equipo la verdad es más contra alguien de agua específicamente claro está y honestamente yo creo wow es gigantesco creo que no va a ser este gran reto la verdad o sea no sólo pasan 5200 no creo que no lo siento lo siento creo que no 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 creo que vaya a costarme demasiado si le estoy súper súper honesto pero que lo ha bajado yo el team en una octava parte del tiempo ok ya casi ya vamos por la mitad de la vida del mitad de la vida y vamos por menos de una cuarta parte ven que el ratio sí que va a ser mucho más diferente aquí más porque ahorita cargo de nuevo y blum será que le ganamos a él antes de que saca se acabe la cuarta o si si lo vamos a hacer en menos de una cuarta parte del tiempo ahí está aquí cayó ya no si ahí está es un chiquitín es un chiquitín no lo culpen no se sientan mal por él y en cuanto queda 8 8 8 8 quedó dos carámelos raros tres revivir otra vaya frambú y otros tres mil experiencias 5 3 y ven que el control de gimnasio es lo que les decía ven que aquí tuve cero pero sí que tuve toda la contribución así que nada más el desafío viene 8 8 5 es como quedó genial y nada si les gustó el episodio este bueno esperamos que capturemos aquí nada si les gustó el episodio dejen su like de todos modos lo digo por si acaso si se capturó déjenle su like si quieren ver más incursiones déjenle otro like no se lo pueden poner uno carajo y nada pongan en los comentarios cuál es la incursión más cool en la que han participado o si no han participado ninguna cuál es la más cool en la que la que han visto salud defensa ok nada mal ojo nada mal ese creo que no no es no es perfecto no pero arribita así que está y pues nada vamos a dejarlo por acá ahí está la otra incursión de antes estaba a cambiar aquí en breve debería de acá ahí está doble incursión completada una lado de la otra y una poca parada en medio que debería de usar la verdad ahora que lo pienso pero nada nos vemos en el próximo vídeo jajaja ¡Adiós!